Preguntarte a ti, Cata, ¿has soñado con guaguas? ¿Has tenido algún sueño? Sí, yo he soñado con guaguas. ¿Y se te han cumplido los proyectos? ¿Han sido inicios? O sea, en el fondo siempre han sido en periodos de transición, como cuando me estoy cambiando de un trabajo a otro, voy a ir empezando un nuevo proyecto. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, sí. Yo también sabía que era eso. Ya, y lo que preguntaba nuestra amiga en Twitter, soñar con que amamantas a una guagua que no ha nacido todavía. Yo siento que ahí hay un miedo de ella de transmitirle algo a la guagua. ¿Pero eso de hombre? Ya, vámonos con el agua, que es otro sueño súper recurrente. Y dentro del agua hay altos términos, porque no es solo ver el agua, está el mar, está la lluvia, está el agua turbia, está el agua turbulenta. El agua que no se mueve, el agua que se mueve. Aguas estancadas. ¿Arenas moviditas? En general, en general contemos primero que nada que el agua siempre son los sentimientos. Las emociones. Ya, y en relación, las emociones, los sentimientos. Y en relación a qué tan limpia esté el agua, obviamente nuestros sentimientos van a ser de fecundidad, de abundancia, de buenas relaciones, de mucha pasión. Pero si nos vamos a aguas turbias, movimientos, del mar se mueve, también son ahogos. También tienen que ver con grandes penas, grandes angustias, términos de relaciones, situaciones de traición, de traición que vienen encima de nosotros. Entonces, el agua, el movimiento en sí, es que nos va a contar un poco hacia dónde van estos sentimientos. Barbarita, cuando sueñas que se viene la ola del tsunami, que se levanta como una pared, y cuando está a punto de caerse encima tuyo, te despiertas. Bueno, yo te contaba un poco que para mí ese sueño tiene que ver con no haber dicho cosas que te quedaste pendiente. Ahí hay un sentimiento y una emoción. Decímelo a la cara, decímelo a alguien, decímelo a alguien, decímelo a alguien con algo ahí pendiente. Espérame a la salida, Antonella, no vemos ahí en la puerta. Espérame a la salida. Mira tú, qué buena esa. Sí. Oye, pero seguramente también puede ser, y por eso te digo que el agua también tiene que ver con la fecundidad, que quede súper claro eso, ¿verdad? Y cuando uno ve agua, necesita agua, dentro de los sueños tiene que ver con querer ser mamá, con querer fecundar, con querer tener familia, con querer proyectarse en una relación. Yo sé que ella, sequía, sequía de hoy. Tengo un Twitter. Un smartphone. Ya. Tengo un mensaje que dice, ¿qué significa soñar que tu novio, yo sé que nos salimos del agua, pero el agua bendita igual funciona. ¿Qué significa soñar que tu novio se case con otra? Y de una que la iglesia viendo todo así. Pobre. Imagínate que, locura. Yo de verdad, de verdad. Locura. No, pero estar ahí. No pongo. Yo, saliéndome, saliéndome, porque en el fondo todos los sueños tienen una explicación bastante psicológica, independiente de la esotérica. Yo siento que ahí ella tiene un tema con la traición. Sí, como que se te va. Sí, tiene un tema con la traición. Miedo la abandona, quizás también. Sí, a la traición. Imagínate cómo que viene a dar a su expolora por la iglesia. Miedo la abandona. Miedo la abandona. Miedo la abandona. Miedo la abandona. Me dijeron que si tú usas una matista colgando, tenés sueños premonitorios. Eso es verdad. La matista es bien protectora, es más bien relacionada con la parte amorosa. No, no sé si premonitorial, no, fíjate que no dicen tantas cosas. Dicen tantas cosas. Se te pasa la leche. También, claro. Pero pasa. No, pasa, pasa. Oye, dice que te pones un hilo en la frente mojado con saliva y se te pasa el hipo. Bueno. Claro. Pero eso es lo difícil de instalar el hilo. Te ponen un colalé y te pasan cosas. Claro. Hablando en serio, acá hay otra amiga que dice, con respecto a la fecundidad, dice, yo he soñado con guaguas, nuestra amiga Camila Quintana, con guaguas que se achican hasta desaparecer. O sea, ahí su comienzo y sus proyectos seguramente, claramente, claramente, su proyecto, su comienzo, lo que quiere iniciar ella, porque cuando contamos de la guagua hablamos de partir cosas, a ella claramente no le deben estar convenciendo y seguramente no lo logra partir. Es como de ciencia ficción que se te desaparezca, ¿o no? Pero es que ahí está el significado de que a lo mejor en el fondo ella tampoco quiere partir el proyecto. Sí, ¿y de qué depende como el grado de la dramaturgia, de la historia, de la cabeza, de la emoción, que también sea la persona? Barbarita, sí, hay un sueño típico, clásico, es que no estamos así y de repente, ¡pap! Se te cae el dente al estilo de Rafael. En Viña del Mar. Este sueño sí que es terrible. Yo conozco gente que despierta llorando. ¿Tiene que ver con el próximo? Sí. ¿Tiene que ver con el próximo? Puede ser. La caída de dientes, vamos a contar al tiro que lo que primero significa son enfermedades. ¿En serio? O sea, cada vez que a uno se le caiga un diente va a significar un aviso de enfermedad. Ahora, si los dientes están hacia atrás o hacia adelante, ahí va a estar la diferencia de quién es la persona que puede llegar a estar enferma. También tiene que ver con pérdida de dinero. También tiene que ver con fallecimientos. Así que, atento, cuando los dientes son hacia adelante y más nos duelen, nos pueden estar avisando que hay alguien que va a fallecer en las familias. Hay gente extremadamente cercana. Escucha, pero qué miedo. Yo una vez soñé que se me partían los dientes, pero por la mitad, así. No, fue bien. ¿Y qué? Sí. Sí. Y ahí es donde vuelvo a hacer la misma pregunta hace rato. ¿Qué hacemos? ¿Lo contamos? ¿Lo decimos? ¿Le avisamos a la persona? No lo había relacionado. ¿Por esto de la enfermedad posible de la otra persona? Pero no nos responde, Barbarita. Esta y, por ejemplo, la clásica, que vamos caminando, ¡pá! Y nos caemos. Yo lo sueño por lo menos una vez a la semana. ¿Qué significa? Nos los cuentas luego de una brevísima pausa comercial.